Muy buenas noches Tucumán, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este lunes, como decíamos, con la palabra de la Intendenta Rosana Chala, que va a ser, o mejor dicho, ha sido la protagonista y hoy también tuvo una foto junto con el Gobernador Osvaldo Jaldo, después de todo el conflicto con el transporte público. Tenemos la palabra exclusiva aquí de la Intendenta, a quien le agradecemos. Y voy a ir rápidamente hacia ahí para recibir la Intendenta. Muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes y un gusto volver a estar acá. Bueno, vamos a hablar absolutamente de todo, de su viaje en la gestión, pero si le parece, arrancamos por el tema candente, ¿no? ¿Por qué se originó todo el conflicto con los empresarios del transporte? Bueno, el problema del transporte, como todos sabemos, es una situación crítica a nivel nacional, a nivel provincial y municipal. Hay múltiples actores en donde los empresarios, el gremio que tiene relación con los empresarios, que son los choferes también, y yo creo que es un servicio esencial el transporte y el Estado debe estar presente. Pero la solución, así como estamos involucrados muchos actores en todo esto, la solución también es de todos los actores en concordancia. Nosotros veníamos de un diálogo fructífero, porque siempre tuvimos un municipio de puertas abiertas, como decimos nosotros, para dialogar, para consensuar. No siempre cuando uno negocia o tiene que ceder ante todos los pedidos, por supuesto tiene que ser de ambas partes. Y en ese contexto veníamos en un diálogo bastante fluido, donde una de las propuestas era nuestra desde el municipio, es aumentar el BEM, que es el boleto estudiantil municipal, en donde el municipio pagaba el 30% del costo del boleto, pasamos a pagar el 53%, que es una propuesta que hacemos nosotros desde el municipio hacia ellos. Y otro de los pedidos de ellos era no aumentar el boleto. Entonces en ese momento, bueno, hablaron de 990 pesos y demás. En ese momento lo que yo dije es, no me parece que sea momento para hoy aumentar el boleto, si quizás quedó atrás de algunas otras provincias, es cierto también, pero me parece que después de las paritarias, después que la gente reciba un aumento, lo va, porque todo el mundo tiene el problema hoy de que no le alcanza la plata. Entonces, eso es aplicar el sentido común. Y eso es lo que yo hablé con ellos. El viernes ese anterior se reunieron, casualmente ya para cerrar lo del BEM, hacerlo en el decreto. Y después apareció esto de repente el lunes, cuando yo no estaba, no me encontraba en Tucumán, con una misión oficial, hay que decirlo también, por una demandad con Alemania. Sí. Que después vamos a... Ya le voy a preguntar de eso. Pero, entonces, ha sido una situación muy introspectiva. Si bien es cierto que la crisis del transporte es una crisis que viene de años, sabemos también del problema que tuvimos, siempre hablamos de la inequidad de esta y de la distorsión que había del AMBA con el interior, toda la vida fue esto, y realmente ahora también la sacaron a la AMBA, pero siempre hubo problemas en cuanto a los subsidios. Parece ser que es una historia sin fin. Y justamente esa palabra, subsidios, se puso mucho en discusión, ¿no? Totalmente. Y se empezó a decir, bueno, la municipalidad de San Miguel de Tucumán también tiene que otorgar subsidios. ¿Esto es así? Digo, usted tomó la decisión de no otorgar subsidios de la manera en la cual se estaba pidiendo. ¿Por qué? Bien, primero, más de lo mismo, para distintos resultados ya sabemos que no va. O sea, todos estos años fue el subsidio a la oferta y no funcionó. Entonces, yo siempre digo que si hacemos más de lo mismo, tampoco va a funcionar. Para tener distintos resultados tenemos que hacer algo distinto. Yo creo en el subsidio a la demanda, subsidiar a la gente, que llegue los beneficios al pasajero, a los vecinos, que esa es la manera. Ahora, también pienso que el municipio es un prestador de servicios, un prestador de servicios públicos, que para eso la gente paga nuestras tasas y esas tasas se tienen que devolver al ciudadano en las calles, en limpia, en la recolección de basura, en los espacios verdes, en las luminaria y demás. Y no subsidiar a empresas privadas, porque son empresas privadas donde tenemos la concesión. Sí me parece que tenemos que ir a un camino en común y encontrar cosas en común regularizar la situación, darle una estabilidad, que ellos también puedan invertir y que nosotros no les saquemos la concesión. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero había tres puntos a negociar. El primer punto era el BEN que nosotros ofrecimos aumentarle. El segundo punto era aumentar el boleto y yo dije, no es momento todavía. No quiero decir que no, pero no es momento. Y el tercero es que me pidieron un punto que yo no podía ceder y les digo sinceramente. El tercer punto, que no lo hablamos con ellos, sino viene un pedido a través de intermediarios que me dicen, queremos que usted extienda la concesión por dos años más. Y yo dije, no, quieren los tres puntos para levantar el paro. Yo dije, no, no. Los dos primeros cedemos. Cuando uno negocia, perdemos algunos puntos, ganamos otros. Pero no puedo ceder ante todos los pedidos. Entonces yo dije, no, no, no. Acá nosotros tenemos que, lo de la concesión vamos a ordenarlos. ¿Por qué? Porque están todos con tenencia precaria. ¿Y por qué necesita la concesión? Quiero que entremos ahí, pero antes para hacer un repaso. Entonces había tres puntos de esas negociaciones. No estaba cuando, cuando nosotros tuvimos la reunión, estaban dos de los primeros puntos. Dos de los primeros. Luego se agregó el tercero. Perfecto. Que los dos primeros, ustedes dicen, sí, vamos a aumentar el BEM, que es el boleto estudiantil municipal. La segunda tiene que ver con el aumento en la tarifa, dijeron, lo vamos a ver. Y la tercera es el tema de las concesiones, ¿no? Sí. Que ellos, ¿se van a revisar las concesiones? Mire, están caducas por una situación también de paro que hubo en la gestión anterior. Sí. Y las concesiones estas no pueden presentarse. Por el artículo 14 de la ordenanza 400, no podrían presentarse los empresarios de ahora porque tienen, digamos, una sanción. Y al tener una sanción no podrían. Yo estoy ahora pidiendo al consejo que se modifique la ordenanza para que tengan las mismas oportunidades que todos de presentarse también y que se levante esa sanción. Es decir, estamos. La ordenanza 400 para que puedan presentarse. Estamos dando la posibilidad, estamos aumentando el 53% el BEM. Estamos empezando una ronda de diálogo con cada una de las empresas que empieza mañana con la línea 1, con la línea 3 para escucharlo a cada uno de los empresarios. En particular, para ver los colectivos, para ir a visitarlos la semana que viene también en cada lugar de los talleres que tienen ellos. Es decir, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero nosotros queremos brindarle el mejor servicio a la gente. Porque yo me imagino que, exacto, nosotros tenemos muchos mensajes a través de las redes, a través del WhatsApp, en donde se habla y se dice, el servicio como está no puede seguir estando. Entonces, la pregunta es, empresa que no esté en condiciones, empresa que se le va a quitar la concesión. Mire, las concesiones no están dadas todavía. Nosotros tenemos que levantar. Se avance. Se avance, vamos a licitar. Pero hay empresas, hay una de las empresas que sabemos bien, la línea 19, que los vecinos los dicen, no lo digo yo. Que la tomo como ejemplo. La tomo como ejemplo. Que funciona, que ahora va a adquirir colectivos nuevos, que cumple el horario, cumple la regularidad, la frecuencia, los ómnibus limpios. Activan el GPS porque nosotros ahora, en 15 días, inauguramos un centro de movilidad para poder controlarlo. Porque la concesión que nosotros damos, el poder concedente que somos nosotros, provincial y municipal, porque hay que decirlo, también hay 23 líneas interurbanas que pasan por San Miguel de Tucumán. ¿Qué es el poder concedente? El poder concedente es el Estado que hace la concesión a privados de estas distintas líneas, tanto provincial como municipal. Entonces tenemos líneas urbanas que están dentro de la capital, líneas interurbanas y rurales. Son los mismos dueños, o casualidad, que el paro sea en San Miguel de Tucumán, donde también tenemos líneas interurbanas, y donde también usan los carriles exclusivos de nuestras amigas de Tucumán. Y quien costea todos los gastos de pavimento, de arreglo y demás, somos nosotros. Entonces, ¿cómo que no ponemos plata para el...? No ponemos más de 400 millones para el boleto estudiantil municipal. Hemos mejorado las paradas de colectivo, estamos en cada uno de los barrios poniendo ya más de 50 paradas de colectivo para que la gente pueda estar en un lugar digno. Hemos mejorado las entradas y las salidas de los barrios, que nos decían ellos, en cuáles eran los lugares que estaban malos los caminos para poder mejorar, para que ellos no tengan problemas, en los elásticos nos comunicaban, y nosotros inmediatamente mandábamos gente a llegar a esos caminos. Hemos trabajado en todo lo que más se podía para mejorar el servicio al vecino. Ahora bien, necesitamos el esfuerzo de todos. Hubo época así, de vaca gorda, perfecto. Entonces, se pudo estar, todo estaba tranquilo. Ahora sabemos que estamos en una crisis económica y de recesión. Galopante, de recesión. Tremendo, tremendo. La gente la está pasando mal. Hay una rareza dentro del conflicto y que también, digo, le quiero preguntar. Hace aproximadamente un mes se envió al Consejo Deliberante un proyecto justamente declarando la emergencia del transporte. ¿Qué pasó con eso? El 24 de agosto mandé yo un proyecto solicitando la emergencia del transporte. Porque veíamos venir toda esta situación. Y nosotros necesitábamos tener toda, digamos... Veían venir la situación. Disculpe, tengo que subrayar algunas cosas, ¿no? O sea, que no les sorprendió. Digo, esto no es que usted se tomó un viaje y de repente explotó. Ustedes ya venían tratando esto. Sí, veníamos tratando y veníamos dialogando. Hasta el viernes anterior, hasta el viernes de la semana antes que el lunes anuncia en el parro. Hasta ese viernes tuvieron una reunión en el municipio. Ellos quedaron conformes con ir paulatinamente con el aumento del BEM primero y después lo otro. Después también dijeron que yo quería traer empresas chinas. No. Yo lo que hablé con ellos es que podemos conseguir financiamiento para que ellos puedan renovar las unidades con colectivos chinos, que tengan rampas, que tengan GPS, que tengan cámaras y demás. Eso le ofrecí yo también de hacer eso. De todas maneras, lo importante acá es que los vecinos no están conformes y tenemos que, urgente, tomar las cartas en el asunto. Nosotros estamos trabajando. ¿Nosotros qué le queremos mejorar? Lo que pudimos hacerlo desde el municipio lo hicimos. Ahora, nosotros poner mil millones de pesos no podemos, porque es hacer más de lo mismo y vamos a tener los mismos resultados. ¿Está firme en su decisión, doctora? Totalmente. Digo, porque uno lee mucho de vuelta a las redes, que está la opinión de la gente, y piden firmeza. Digo, que el empresario no reciba la plata y que no sepamos en qué se basa plata. Digo, hay que ver, hay una demanda muy grande de la sociedad de transparencia en el manejo de los fondos que son de todos. Totalmente. ¿Tiene firmeza? Mire, nosotros administramos los fondos y los recursos que son de la gente. La gente me ha votado y ha confiado en mí para que nosotros administremos de la manera más ordenada, de la manera más prolija y de la manera más clara. Pero también quiere resultados hoy la gente. Hoy la gente no tan solo busca que nosotros digamos que somos transparentes, que somos buenos. No, no, no. Quiere ver los resultados. Y los resultados son tangibles, son medibles. Hoy la gente quiere llegar rápido a su trabajo. Hoy la gente quiere llegar en horario, no quiere estar una hora parada en una parada de colectivo y que no venga el colectivo. Y la gente lo está sufriendo. No tiene otra posibilidad. No tenemos otro medio de transporte que no sea esto. Entonces nosotros tenemos que ir al diálogo, al consenso, sí, pero también a la acción. Porque si nosotros no resolvemos de problema, hoy la gente está con problemas económicos, con problemas para conseguir trabajo, porque tiene mucho desempleo, con problemas para llegar a fin de mes, con problemas que le sacan el porcentaje de los medicamentos, con problemas de los jubilados que pobre no le aumenta. Entonces, ¿le vamos a agregar nosotros un servicio que tenemos, que estamos convencidos que es esencial? No. ¿Cuál es mi postura? Trabajar conjuntamente con los empresarios. Claro que sí. Y tengo muy buena relación con varios de ellos. Sí, no hay que demonizar, digo, es bueno los empresarios, pero los empresarios buenos, digamos. Claro, no es que te encontran y a favor. Los empresarios, doctora, aducen la baja rentabilidad, ¿no? Producto de la caída, de la venta en los pasajes. Y dicen, bueno, y si no estamos nosotros no viene nadie. ¿Qué opinión tiene? Y vamos a saber. Digo, parece que le hacen un favor, ¿no? Y parece que hay que santificar a algunos por el hecho de que estén acá en Tucumán. Mire, yo le hago una pregunta. Usted si tiene una empresa y le da pérdida, ¿cuánto aguanta? Me voy. Bueno, yo creo que esto es sentido común. Y hay muchos que son dueños de varias empresas. No importa lo que nosotros pensemos, esto es, la idea es que nosotros tenemos que ir todos juntos a mejorar nuestro sistema de transporte. Porque ha bajado la cantidad de gente que sube, sí, un 30%. ¿Y por qué? Porque no nos preguntamos, ¿por qué bajó? ¿Qué pasó acá? Porque es pésimo el servicio. La gente por ahí prefiere pagar un Uber muchas veces que sale lo mismo y viaja en mejores condiciones. Bueno, esa es la idea. Entonces nosotros creemos... Digo, por poner una aplicación, ¿no? Puede ser cualquiera. No, pero además nosotros creemos que debemos trabajar todos y darle una solución definitiva. Primero, ordenarnos en las concesiones. Las condiciones tienen que estar dadas para que ellos puedan tener la posibilidad de pedir créditos para tener unidades nuevas. Nosotros podemos facilitar a conseguir financiamiento internacional para poder conseguir unidades nuevas. Nosotros podemos también acompañar a ese empresario, ser como garante para que tenga unidades nuevas. Nosotros queremos que esa, que la plata que vaya del municipio vaya a los vecinos. Y es una manera que vaya directamente al vecino si le mejoramos las unidades, si tiene GPS, si tiene aire acondicionado. Pero también hay cosas que son básicas y puntuales que no necesitan inversión. Que el colectivo esté limpio. Sí. Que el colectivo esté sano. En el sentido que no estén rotos los asientos. Que el colectivo pase en tiempo y forma. Eso no es que yo le pida ya nuevas unidades. Es imposible. Claro. Pero que activen un GPS. Yo les decía el otro día, activando el GPS yo sé qué recorridos hacemos, en qué tiempo está. Dicen, no, los choferes no lo prenden. Pero si los choferes dependen de ellos, ¿por qué no van a ser? Si tiene que ser una lógica. Claro. Si nosotros somos al poder concedente, tenemos que controlar. Y mi obligación es controlar. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces, si todos nos ordenamos, nos sinceramos ante todo. Sí. Nos sinceramos, nos ordenamos. Yo no sé qué cantidad de gente sube en un colectivo hoy. No tengo el dato específico. Por eso me voy a reunir con cada uno de ellos. Con cada uno de las líneas. Que como les decía, hay algunos que son dueños de tres líneas. Entonces, esta semana vamos a terminar de ver una por una las líneas. En qué podemos ayudar. En qué podemos colaborar para que mejore el servicio. No dándole la plata al empresario. Sí ayudándolo a mejorar sus unidades de otra manera. Y esto va a llegar a la gente más rápido. El paso al plano político. Porque decía que una de las fotos que se esperaba mucho es la de hoy. ¿Cómo está la relación con el gobernador, Intendenta? Bueno, siempre fue una relación de diálogo, de respeto. Una cosa podemos pensar distinto. Pero hay algo que lo entendemos y que siempre nos decimos. Y él, con su experiencia política, también lo dice. La cara visible somos nosotros dos. Y los responsables de todo esto somos nosotros dos. Y es así. Y estoy convencida. Por eso es que yo creo que la comunicación es fundamental. El diálogo continuo. El diálogo permanente. Podemos no estar o pensar distinto. Pero siempre encontramos puntos en común. Como lo hemos encontrado en el consorcio, por ejemplo. Que ha sido que hemos trabajado y hemos inaugurado la celda el lunes anterior. Es decir, todas las cosas estas van a generar algunos conflictos. Pero tampoco es que cada uno por aparte. No. Esto es metropolitano también. Esto no tenemos que sentar con todos los intendentes metropolitanos a tratar este tema. Porque no es que el ómnibus termine en San Miguel de Tucumán o no hay interurbano. Sí. Entonces, esto además de los empresarios. Y después, el gremio que tiene que ver con privado-privado. Porque yo no soy patronal de UTA. Por ejemplo, reclamaba el paro en el municipio. No, pero no son empleados nuestros municipales. Ni yo soy la patronal de ellos. Entonces, era una cosa que no se entendía muy bien. En un momento que habíamos estado dialogando por el derecho grande. O sea, eso es lo que no se entiende. Claro, ¿no? Recordemos, y yo también me lo preguntaba acá en el programa. El hecho de César González durante... Y esto lo digo yo, doctora. Los ocho años de gestión de Germán Alfaro nunca fue a la intendencia. Y llamaba la atención que ahora lo haga, digamos. Entonces, son cosas que por ahí no cuadran. Y bueno, será porque soy mujer. Yo creo que también va por ahí, fíjese, cuando se junte con algún empresario. Porque tiene un poco de... No, creen que las mujeres son más débiles. Sí. Pero, bueno, cuando uno tiene postura firma, tiene sentido común, aplica sentido común y escucha a los vecinos, no lo vamos a equivocar. Por eso vuelvo. No quiero ser insistente, pero digo, la gente, y seguramente lo ven las redes o cuando salen a la calle, que el tema de transporte ya está. No puede seguir, ¿no? Pero hablaba de el viaje a Alemania. ¿Cuál fue el resultado del viaje a Alemania? Bueno, le cuento que esto es una hermandad. Que forma parte de la agenda oficial, digo. Por supuesto. Una agenda oficial donde ellos nos invitan, no hay un gasto del municipio, nos invitan ellos todo para que nosotros vamos. Y no es la primera vez, esta hermandad viene hace 30 años. Hubo muchos viajes en las gestiones anteriores también, donde hay 26 ciudades latinoamericanas y del Caribe que están hermanadas con ciudades de Alemania. Nosotros estamos hermanadas con Erfurt, que es una ciudad en el medio de Alemania medieval, muy linda la ciudad, y que tiene un sistema, que fuimos a ver exclusivamente, un sistema de transporte, que funciona muy bien, un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Pero también estuvimos en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, cómo gestiona la cultura ello. También todo lo que es una feria municipal que se llama de gas, de energía, de agua, de electricidad. Ha sido muy interesante y lo que fuimos nosotros a buscar es, en un contexto provincial complejo, en un contexto nacional difícil, nos fuimos a buscar financiamiento y cooperación internacional. Y en eso nos damos con que de las 26 ciudades que le hablaba yo, que están hermanadas, muchas han avanzado durante todos estos años en proyectos. Proyectos de agua, algunos proyectos de culacas, otros proyectos de vivienda, otros, y que nos mostraron los resultados. Entonces yo digo, en una ciudad que tenemos una hermandad de hace 30 años, que nos ayudan de la cooperación internacional, ¿por qué no presentar los proyectos que necesita San Miguel de Tucumán? Claro. Que lo vamos a presentar, de educación también. Entonces, todas esas cosas, así que pude, miren lo que hice, pude contactar al ex intendente Rafael Bulancio, un domingo al mediodía, que eran las 12 de, a ver, la una de la tarde fue, en realidad fue a las 12 y 45 de allá, que eran las 8 menos cuarto de la mañana acá. Tuvo la gentileza de hacer un zoom desde Alemania, también con el intendente que estuvo en Alemania en ese momento, cuando hicieron la hermandad, que estuvo 16 años como intendente, cuando termina el muro de Berlín, en el año 90 comienza él, Manfred Ruge, excelente hacer zoom. Y también, oh casualidad, que el embajador alemán en Argentina en ese momento, estaba en Tucumán en ese momento también, que fueron los tres... Coincidió todo. Coincidió todo, hicimos un zoom con los tres, Berna Wulfen, hicimos un zoom con los tres, hablando de cómo surgió esa hermandad en los 30 años, pero a mí lo que más me preocupa, ¿qué hicimos en estos 30 años? Y hay muchas deudas, ¿no? Hay muchas deudas. Lo que ha sido justamente este día, este lunes, ¿no? Y vamos a abrir las preguntas para el panel. Por supuesto, intendente, buenas noches. Preguntarle, ¿no? Volver un poco a lo que tiene que ver con la crisis del transporte, porque bueno, da la sensación, primero un poco lo mencionaba Roque, esto que... Este proyecto, ¿no? Que han presentado ediles opositores, que de alguna manera uno lo ve de lejos y dice, bueno, trataron por lo menos de mediar y de respaldar a la figura de Rosana Chala, no tan así los ediles oficialistas del municipio. ¿Qué mirada tiene usted? ¿Qué opina al respecto? Bueno, buenas noches. Yo creo que ellos entendieron que juntos podemos lograr la mejora para la gente. O sea, yo creo que ellos entendieron que individualmente no podemos hacer nada y quieren acompañar algo que tiene un sentido común, ¿no? Que tiene que ver con ir a planificar, a ordenar, a hacer las cosas bien desde el primer momento. Así que bueno, agradezco la actitud que han tenido, pero yo creo que entendieron el mensaje, ¿no? Bien. Bueno, un poco hablando de esto, ¿no? En relación a lo que dice Lucas, en esto de opositores y oficialistas. O sea, digo, hoy hubo una reunión en el PJ, hubo asociación de autoridades, siempre ese rumor de las internas, ¿no? Se habló mucho del vicegobernador. ¿Cómo está viendo hoy al peronismo en este contexto? ¿Hay internas, no hay internas? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, yo tuve la reunión antes del viaje, en la reunión del Partido Justicialista, en donde, bueno, nosotros creemos, podemos pensar distinto, pero creemos que en la acción tenemos que ir todos juntos. Y en eso el peronismo, yo creo que ha dado acabadas lecciones, ¿no? De que cuando tenemos que accionar vamos todos juntos y vamos por el mismo camino. Así que yo creo que es muy importante desde ahora plantear la unidad del peronismo, pero sí es importante el camino a seguir. O sea, en cuáles son realmente las cosas que hoy necesitamos darle solución a los vecinos y a la gente. Y ahí el foco más importante que yo creo que hay que tener son los vecinos, ¿no? Las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros lugares. Y nosotros tenemos mucha territorialidad dentro del Partido Justicialista. Y en eso cada uno de nuestros referentes, nosotros escuchamos a cada uno de los referentes y vamos a cada barrio. Nosotros hicimos intervención en el 25% de los barrios de San Miguel de Tucumán. Repavimentando 78 cuadras, pavimentamos. Y vamos por 68 más hasta fin de año. Y hablando de eso, ¿cuál es el balance que hace de este, dentro de poco va a cumplir el primer año de gestión? Sí, le comentaba que estamos, vamos a hacer 150 pavimentación de cuadras en los barrios hasta fin de año. Eso significa que cada dos días estamos haciendo una cuadra de pavimento. Eso es muy bueno, cada dos días, dos días y medio estamos haciendo una cuadra. Pero dentro de lo que usted me pregunta, vamos a hacer igual que los 180 días, cumplimos años, como yo digo, y se fue el 25% del porcentaje de nuestra gestión. Como le digo, una cuarta parte de nuestra gestión se fue. ¿Y qué mirada hace? Nuestra mirada, estamos contentos y estamos conformes con los resultados alcanzados, más de lo que nos pusimos en la meta, pero falta mucho por hacer. Falta muchísimo por hacer. Cada barrio tiene una necesidad, una iluminación que hacer, pavimentación. Hicimos 20.000 baches, 66 baches por día cubrimos. 66 baches por día, 2.800 paños de hormigón de 12 metros cuadrados, 198 esquinas que arreglamos. Y lo que vivimos dentro de las cuatro avenidas, lo mismo que se hace en las cuatro avenidas, se está haciendo en los barrios. Y eso se puede ver, se puede comprobar. Y además, estamos mejorando todas las plazas. Hemos empezado por la Plaza Independencia, hemos seguido por la Plaza San Martín. Ahora estamos en la Plaza Decidido, en la Plaza Belgrano, luego vamos a ir por la Plaza Irigoyen, por la Plaza Alberdi, mientras que simultáneamente hacemos lo mismo en los barrios. Aprovechando, Intendenta, que comenzó con este balance de gestión y como ya hemos hablado en muchas oportunidades, en sus lemas y también propuestas de campaña, hablaba de una ciudad limpia y también hablaba de una ciudad ordenada. Este plan, este programa de movilidad urbana, ¿cómo está? ¿Cómo marcha? ¿Qué ha ocurrido en este contexto en donde han cambiado de sentido algunas calles vitales en el microcentro? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, porque yo tengo, yo miro y digo, son los ojos de la Intendenta. ¿No la ven en la ciudad más limpia? Sí, bastante. Bueno, yo la veo en la ciudad más limpia. Y más ordenada. Y un poco más ordenada. Y las dos, el programa integral de movilidad urbana que nosotros insistimos, que ha sido muy cuestionado. Y también hay que hacer, no hay que ser necio y decir, hay cosas que cuando están bien hechas, nos dijeron, están bien hechas. Los empresarios del transporte nos dijeron. Están bien hechos los carriles exclusivos, nos permitieron a nosotros mejorar 5 a 7 minutos en la ciudad cada 10 cuadras. Es decir, es muy importante también, y hay que decirlo. La plaza también, digo, está mucho más linda, desde la cartelería, que ha quedado con el color bastante lindo. Así, estamos siendo más eficientes los recursos también. Ahora el cambio de las calles, de la San Lorenzo y Crisóstomo, también podemos ver cómo el tránsito fluye mucho más rápido y que tenemos una vía de escape del centro hacia el del este al oeste. Es decir, que todas las cosas están estudiadas y seguimos estudiando, porque también está el planteo de las bicicendas, las ciclovías, ver la posibilidad de ir a un transporte sustentable. También hay gente que pregunta y quiere saber de esto. Estamos haciendo un estudio con muchas partes involucradas para ver cuál es lo mejor. Nosotros estudiamos previamente de implementarlo. No siempre nos va a ir bien, pero no es que sean acciones espasmódicas, son acciones planificadas, estudiadas, consensuadas. Y nosotros queremos seguir en ese camino. Y los vecinos nos acompañan. Si nosotros le preguntamos a los vecinos de la San Lorenzo, de la Crisóstomo Álvarez, van a ver que la mayoría está de acuerdo. Y generalmente, cuando las cosas andan bien, no se dicen. Cuando las cosas funcionan mal o queremos buscarle que funcione mal, se habla bastante de eso. Doctora, buenas noches. La traigo nuevamente a la situación de los barrios. Usted habla de un trabajo en conjunto en lo que es bacheo, etc. Pero bueno, del otro lado están muchas personas de otros barrios más lejanos a lo que son las cuatro avenidas. ¿Qué se les dice a ese ciudadano, a ese vecino que aún espera el pavimento, que aún espera cuestiones, por ejemplo, de recolección de residuos? Bueno, ellos también esperan una respuesta por parte del municipio. No, bueno, esto lo estamos dando del primer día, quiero aclararlo. Porque todas estas calles que yo les decía, de los 309 barrios, que hicimos 78 cuadras de pavimento, son nuevas en distintos barrios. Las 68 que vamos a hacer hasta fin de año, también son la repavimentación. También tenemos más de 87 calles repavimentadas. También son en los barrios. No es que sean, nosotros vemos las que están en las cuatro avenidas, pero nosotros estamos haciendo esto simultáneamente. No es que una deuda en los barrios. Ahora vamos a entrar al Citrave con varias cuadras también de pavimentación. Es decir, los barrios se están atendiendo luminarias, espacios verdes, plazas y pavimentación y bacheo, igual que en la ciudad. Lo que sí vamos a agregar también en los barrios son el paisajismo en las plazas, que estamos empezando por la de San Expedito, por Villa 9 de Julio, por el 11 de Marzo, en lo que sigue. Y también vamos a llegar con los polideportivos, que hemos dejado la parte de deporte que nos parece importante, pero yo creo que más importante hoy es por dónde circulan los colectivos, las paradas de colectivos, más de 50 paradas de colectivos ya puestas en los barrios. Y bueno, todo eso es un esfuerzo muy grande desde el municipio que podamos ser eficientes. Que significa recursos, ¿no? Que significa muchos recursos. En momentos complejos. Sí, este programa lo hacemos mucho con la gente, por supuesto, escuchando, leyéndolos, y hay mucha interacción a través de las redes con mensajes justamente y preguntas. Noemi Falchi, buenas noches. Estamos ahí con toda la interacción. Buenas noches. Sí, hay muchas preguntas justamente a través de Instagram. Vamos a leer algunas. Primero acá, lo que estaba subido. ¿En qué crees que se debería enfocar la gestión de Chala? Bueno, vamos a ver algunas de las respuestas en esta cajita de opinión. Arrancamos por acá. Movilidad urbana y soluciones Uber y colectivos de una vez por todas. Son algunos de los comentarios. Son algunos de los comentarios que vamos diciendo. Sí, algo que ya se habló, que se pudo avanzar. Modernizar. Otra vez entramos en el tema de transporte. Transporte, transporte, transporte. Todo lo que se habló. Incluso, mucho mensaje de WhatsApp sobre el mismo tema. Y en educación, ¿qué creen más escuelas municipales ayudar y dar empleo? Estos son algunos de los comentarios que hemos recibido justamente en Instagram en los últimos minutos. Gracias, Emi. Bueno, algunas de las interacciones que tenemos por parte de la gente. Esta semana terminamos con toda la rueda de transporte y la semana que viene ya empezamos con todo lo que es Uber, Taxi. Sabemos que también están desembocando otras aplicaciones más. Así que tenemos que también consensuar con ellos. Ya tenemos dos o tres ideas para poder avanzar en ese camino. Bueno, con respecto al transporte que ya hemos hablado, vamos a ayudar a que las empresas puedan, por un lado, tener la concesión como corresponde, la que cumpla y que también se lleve a un beneficio. El que cumpla, tiene su beneficio. El que no cumple, su castigo. Y con respecto a las escuelas municipales, hay 1.500 escuelas en San Miguel de Tucumán, en todo Tucumán, de las cuales 700 de San Miguel de Tucumán, yo creo que el Ministerio de Educación está presente en muchos lados. Generar más escuelas municipales genera, es cierto, genera más empleo, pero también las arcas del municipio no dan para generar más empleo ya, porque nuestra mitad de nuestros recursos van al recurso humano. Y ahora queremos sumarnos a la paritaria, por supuesto, porque sabemos que la gente necesita eso. Estamos dando el aumento, igual que la provincia, retroactivo al mes de agosto, con el 15%. Así que también tenemos que ver que el municipio no es un generador de empleo, porque si no, no podríamos hacer ningún servicio. Y la gente lo va a entender. Nosotros no ponemos ser una usina de recibir gente, persona a persona, porque el Estado tiene que ser eficiente en sus recursos. Y las personas tienen que tener la competencia para estar en su puesto de trabajo, para que podamos avanzar. Nosotros queremos profesionalizar la gestión y en eso estamos. Eso significa que cada persona en su puesto de trabajo pueda rendir y producir lo que realmente necesita el municipio y darle respuesta al vecino. También tenemos que facilitarle la vida al vecino. Por eso queremos la tecnología dentro, facilitar una multa. Si usted hace una multa, hoy tiene que ir personalmente a pagar. Claro, eso ya debería ser un poco más... Totalmente. ...daño 2024. Es lo que estamos tratando de coordinar, pero el botón de pago no tiene relación con la web y tiene que pasar por el tribunal de falta. No, se haga una falta. Si usted sabe que está funcionando a perfil y tiene la falta. Es tanto, vaya en su casa con el teléfono. Nosotros queremos ir a eso porque ya ha pasado un año nuestra gestión y es muy complejo desandar lo que se han dado. ¿Por qué? Porque hay ordenanzas de hace 30 y 40 años que estamos modificando y pidiéndole al Consejo que se modifiquen porque no podemos seguir con ordenanza. Hoy gestionamos una ciudad de un millón de habitantes con ordenanza de hace 44 años, 40, 50 años. No, hay que actualizar. No se puede. Hay que actualizar. No se puede. Por eso necesito el acompañamiento de todos los concejales. Intendenta, muchas gracias por haber tenido la diferencia de visitarnos. Gracias porque cada vez que la convocamos, viene y entienden que en realidad este ejercicio de la entrevista no es hablar solo con nosotros, sino particularmente con todos los vecinos de San Miguel de Tucumán. Como siempre, con la agenda abierta. Así que eso nosotros desde acá, desde el periodismo, lo valoramos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También valoro porque esa interacción, esa llegada que nosotros tenemos con los vecinos a través de ustedes nos sirve mucho. Aprendemos, escuchamos y estamos cerca del vecino. Pero un hermoso programa en donde nos actualizan de todo y algunas cosas me entero por ustedes también. Muchas gracias. Gracias, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chal. Hacemos la primera pausa de la noche. No te muevas porque hay mucha data, mucha rosca aquí en el avíspero. Nos acompañan GAME, fábrica de sillones.